Y también vimos un video, entre muchos, escatológico, diría un amigo mío, pero que me parece importante presentárselo. Más allá de las características psicopáticas, más allá de los problemas de adición a drogas, más allá de los problemas de conducta de este presentador periodista que trabaja en el estado de la Florida de Estados Unidos, está la gravedad desde que desde un canal de televisión de los Estados Unidos de Norteamérica, se dice que se ha conocido previamente el intento de asesinato de un presidente de la República. Que se apoya ese intento de asesinato y que vendrán nuevos intentos, lo dice un periodista, un señor que ustedes van a ver allí. Yo también quiero que haya justicia. Busquemos la justicia. Busquemos la justicia. Estas cosas no pueden suceder en este mundo. No pueden suceder. Así como este señor periodista, que de manera escatológica hace estas revelaciones, así, bueno, se va conformando en el estado de la Florida, desde Bogotá, desde Colombia, una situación que debemos investigar y acabar para siempre. Con la justicia todo es posible. Quiero que vean ustedes este video. Quiero que lo vean. Porque de verdad la competencia de Egos dentro de la Florida, entre los grupos de la ultraderecha, terrorista y criminal, los hace cometer este tipo de actos que sin lugar a dudas son ilegales. En los Estados Unidos, en Norteamérica y en cualquier país del mundo. Adelante, video. Yo me enteré del plan durante la semana. Mis fuentes, que generalmente son confiables, me llamaron, me combinaron a una reunión. Yo no quería ir porque soy perezoso, ¿no? Pero fui, fui. Y los escuché y me dijeron, el sábado vamos a matar a Maduro con drones. Los drones. Hemos probado los drones en Caracas. Funcionan. Y yo les dije, hágale. Hágale. Ahí ustedes pueden ver la descomposición ética, moral, la no política, la extrapolítica la llamo yo. La no política. Es muy fácil desde un canal de televisión de los Estados Unidos mandar a matar a un presidente. Parece que las leyes estadounidenses lo permiten. ¿Qué pasaría si en un canal de la televisión venezolana apareciera un periodista fanfarrón, cobarde como este, llamando a asesinar a un presidente en el mundo, al presidente de los Estados Unidos? ¿Qué creen ustedes que pasaría si desde una televisora en Venezuela se llamara a asesinar al presidente de Estados Unidos? ¿Qué creen ustedes que sucedería? Lo primero que nosotros lo capturaríamos. Y lo llevaríamos a la cárcel y lo enjuiciaríamos porque en Venezuela es un delito y grave. Y nosotros respetamos el derecho internacional y respetamos a todos los gobiernos del mundo, inclusive a aquellos con que tenemos mayores diferencias. Así como respetamos a nuestros oponentes internos, a nuestros adversarios internos, fanfarrones como esta calaña de gente, son los que van conformando, van conformando una masa crítica de asesinos y quieren convertir la política en un hecho de sicario, de asesino, de mafioso. ¿Quién puede matar a más oponentes? Esa es la política. Pregunto yo a los líderes políticos de la oposición venezolana, pregunto yo a los líderes políticos de América Latina y el Caribe, la política se va a sincuncribir en asesinar al oponente, en calificar y asesinar al oponente.